Esta es la séptima semana de los Guppies Solvistes, que habían nacido el 7 de diciembre. Como se puede observar, ya empezaron a adquirir todos los colores. Parecen de un color pastel. La cola es azul, en la mayoría de los casos. Tienen algo de verde. Y naranja. O sea, ya han alcanzado un desarrollo importante. Quedaron 11. Ahí están todos juntos. Los más pequeños son los de la segunda camada, que ya tienen, van para las 4 semanas. El más bonito ahí está en primer plano. Se asustan con el flash. Y bueno, como dije, de este lado iba a poner a los machos. Ya están todos. Y como ya empezaron entre semana a correr a las hembras, a las hembras las separé en la segunda pecera. Hay una sola hembra. De las hermanas. Y después está la madre de todos. Así que afortunadamente, por lo menos para mí, que tengo poco espacio, en la primera camada nació una hembra sola. Y después está la madre, que las tengo acá apartadas, porque mi intención ya no es reproducirlo, sino mantenerlos separados hasta que vuelva a tener lugar, porque mi acuario es muy pequeño. Bueno, ya la semana que viene iremos a grabar el video de los dos meses. Pero había visto en internet que los guppies tomaban color más o menos a los dos meses. Y yo como los mantengo, acá es verano ahora, yo como los mantengo a pura larva de mosquito, y alimento envasado, le doy muy poco, desarrollaron de una forma espectacular. Ahí está en primer plano el más lindo de todos, que aparentemente parece ser el líder. Se nota que tiene naranja, verde, azul, algunos tienen algo de amarillo, pero realmente son muy bonitos. Todavía no logro discernir o diferenciar si alguno heredó el amarillo del padre, pero ahí están justo, paraditos. Están esperando que les dé las larvas de mosquito, porque ahora se las estoy dando muy tarde. Es la primera vez que en una toma puedo tenerlos a todos. Pero bueno, están ahí porque están esperando el alimento. Bueno, gracias por ver y hasta la semana que viene.